Estamos recibiendo al doctor Gustavo Silveira, el ex diputado dirigente de Colorado, hablando un poco de la visita de Talvi prevista para estos días y de otros temas. Talvi creo que va a tirar algunas semillas en la chacra de Federico Gómez, digamos simbólicamente inaugurando el plantillo de arroz 2019. Es un homenaje a lo que nosotros los colorados entendemos que es el petróleo del Uruguay, que está en el agro. Es nuestro compromiso simbólico con recuperar el país a partir de la recuperación de la agricultura que este gobierno del Frente Amplio destrozó. Recibió un país preparado para disfrutar de los beneficios que la agricultura desparrama, porque es la mayor, no, la más grande difusora de empleos que existe en el país, la agricultura. Mucho más que la ganadería, muchísimo más que la ganadería. Estos reciben el país preparado para aprovechar eso y en los primeros 5, 8 años de gobierno del periodo del Frente Amplio fueron exitosos en base a la gran generación de empleo que se produjo a partir de la agricultura en el campo, con la soja, con el trigo, con el arroz particularmente nuestro, de esta zona, que desparramaron empleos hacia toda la sociedad y que alimentaron también el sector comercial. Bueno, mataron la agricultura, este gobierno la mató. Sin embargo, hablás con el gobierno y dices, no, nosotros hemos subsidiado el arroz, le estamos dando beneficios para la energía eléctrica, para el agua, el fondo arrocero. Es una falta de respeto y una vergüenza, ¿no? A ver, estamos hablando en un departamento donde todos ustedes iban a la fiesta del arroz que se hacían noblía, que no es Río Branco. No se hace más, no hay área sembrada, murió eso. ¿Y qué le vamos a hablar? ¿Qué le van a decir del arroz a que a Río Branco le van a hablar? ¿Donde tenemos los molinos cerrados? ¿Donde la gente quedó sin trabajo? ¿Donde las instalaciones están criando telaraña? ¿Donde no hay producciones y donde cayó el área sembrada? Bueno, nosotros vamos a ir con Ernesto a hacer ese acto en esa chacra de arroz, en la tercera, como acto simbólico de compromiso con el desarrollo del sector agropecuario. Porque es de ahí que se va a volver a parar el país como se volvió a parar cuando logramos sacarlo de la crisis del 2002. Logramos sacarlo enganchando y poniendo a cinchar los bueyes del agro que fueron los que nos sacaron del peludo del 2002. Esos fueron los que nos sacaron adelante a todos, incluso a estos tipos de Montevideo que no entienden de dónde viene la riqueza nacional y que solo se dedican a distribuirla entre ellos junto con los demás beneficios que les reparte el gobierno. Ahora, ¿toda la responsabilidad se le puede atribuir al gobierno, doctor Silvayla? ¡Por supuesto que sí! ¡Destrosó la situación económica! Cuando en el mundo empezaron a cambiar los precios de las materias primas... ¿Y no era eso que el mundo ha cambiado? ¿Las condiciones estructurales de la exportación han cambiado? ¿Los commodities y todo lo que se pueda hablar de los precios internacionales? ¿Por qué el gobierno... Los precios internacionales tienen una sola constante, que es el cambio. Y por lo tanto uno no puede organizar un país sobre la rigidez de un sistema que no se adapta al cambio. Y el gobierno no se adaptó nunca al cambio, porque solamente fue subiendo los costos de la producción. Subiendo el costo del combustible. Tenemos el gasolil más caro del mundo. No podemos competir con... Perdemos con Paraguay plantando arroz. Perdimos los mercados de Irán. Tenemos cerrados los molinos en Río Branco. La gente sin trabajo. La droga tentándolos a entrar en el negocio para poder vivir. Eso es responsabilidad de un gobierno que solamente supo aumentar los impuestos. Incluso, como había caído la producción, aumentaron los impuestos que no están vinculados a la productividad, sino al capital. Entonces, dicen, no, su tierra vale más. Vale tanto, por lo tanto usted tiene que pagar tanto. La gente no come tierra. La gente come lo que la tierra produce. Y cuando la tierra produce menos, la gente come menos. El gobierno no comió menos. El gobierno solamente siguió sacando más y logró expulsar miles de productores del agro. Perdimos miles de productores del agro. Productores pequeños. Espere que voy a agarrar el tema. Sí, sí, tranquilo. Sí, el área de siembra y de cosecha ha disminuido. Pero tenemos la peor área de siembra de los últimos 30 años. ¿Qué nos pasó? Un gobierno que no se adaptó al cambio. Está escuchando el ingeniero Federico Gómez de allí de arriba. Bien. El gobierno no se adaptó al cambio. Por el contrario, se resistió al cambio. Quiso sacarle más al campo. Ordeñó tanto la vaca que le secó las tetas. Eso es lo que pasó. Se ahogó la máquina de producir riqueza. Que la genera año a año. Riqueza que no existe. Y que solamente el sector agropecuario genera. Ese es nuestro petróleo. Esa estrategia de salida adelante, inaugurada y llevada a su máxima posición en la salida del 2002, que hoy hasta los Kirchner en Argentina quieren copiar. Y han declarado que van a tener una salida uruguaya, no solamente impositiva, sino agropecuaria. Bueno, esa es la manera de salir adelante y esa es la manera en la que funciona el país. La gente de campo tiene que volver a tener rentabilidad. Por una sencillísima razón. La gente de campo, con esa rentabilidad, no se va a Miami como los amigos de Martínez, que a los que ve y cree que todo el mundo veranea en Miami. ¿Está? Increíble. La gente de campo, cuando tiene un peso, la reinvierte, porque son enfermos del trabajo. Tipo que todo lo que tienen lo ponen ahí, porque sueñan con crecer y funcionar mejor. Y si ganan más, lo que hacen es invertir más y generar más puestos de trabajo. Por lo tanto hay que devolverle. Esto es la lógica del frente de ámbito, no comprende. Y nosotros entendemos que hay que devolverle la rentabilidad al sector, que es el que nos va a generar el aumento de la producción y con ella del empleo. Del empleo de los que no tienen campo propio, sino que tienen sus manos para trabajar y no encuentran dónde. ¿Estás convencido de que los hacendados dan trabajo? Si las están ya están con un peón o dos peones. Hoy, pero por supuesto. Y en la frontera tienen las máquinas que hay más modernas y cada vez prescinden más de la mano de obra, de los trabajadores. Y en la frontera hay algún brasilero que otro entra. Mire, la situación es así. Con un Estado que solo ha aumentado los costos, la gente no tiene más remedio de conseguir algo que le rebaje los costos, particularmente los laborales. La presión del Estado es la que ha competido con la generación de empleo. Porque al aumentar los costos, sin medir la productividad del campo, sino los costos fijos, objetivos, así, pague más, porque yo preciso más. No importa que usted esté produciendo bien o que esté de lengua negra ahorcado. Ha competido con la generación de empleo. La generación de empleo necesariamente se hace a partir del aumento de la producción agropecuaria de base, que después permite ser que exista producción que pueda ser industrializada. Y para eso, ¿o de dónde cree que van a venir los empleos? Los empleos surgen a partir de que haya trabajo que pueda ser realizado. Y por lo tanto, necesariamente, y más allá de que la tecnología avanza, va a haber gente que va a aprender a manejar esas máquinas y otra que va a aprender a arreglar las máquinas. Y van a haber gurises que se van a formar en eso. No hay que negarse al progreso. Va a haber para todos y damos una educación de calidad. Pero yo entiendo que la salida de este país es con un agro. Fortalecido y con margen de rentabilidad. Porque esa gente reinvierte y produce más. No juega a producir menos. Juega a producir más. Y hoy lo que tenemos en Río Branco, mi querido Araujo, son molinos cerrados. Cerrados los molinos. Cerraron instalaciones cerradas con un sereno. Con puestos de trabajo que se murieron, como los 67.000 puestos de trabajo que hemos perdido en los últimos 5 años, en una caída constante y permanente, y en un aumento sostenido del desempleo en el país. Entonces, el camino es para el otro lado. Es volver a lo que teníamos. Es volver a aflojar las hinchas al sector productivo para que pueda producir más y mejor. A recuperar los mercados que perdimos porque quedamos fuera de precios. Perdimos el mercado de Irán. Nos ganaron los paraguayos plantando arroz. Estamos últimos. Es un desastre. Entonces, tenemos un sector sumamente endeudado, comprometido, con enormes dificultades. Hay que aflojar las hinchas. La primera cosa que nosotros que debemos hacer y que propone Ernesto, de entrada, es una rebaja general de electricidad y de combustible. que él fundamenta cómo se puede hacer, que ha estudiado cómo se puede hacer de arranque, porque no podemos operar la ley de presupuestos para votar alguna cosa. Tenemos que dar una señal auspiciosa al sector productivo para que vuelva a tener esperanza. Pero desde el Frente Amplio también se maneja bajar el precio de combustible. Son los reyes los rostrudos. El Frente Amplio no puede decir eso. ¿Cómo lo va a decir acá? Y el año que viene lo van a hacer. ¿Y este año de qué mierda piensa que va a vivir la gente? Perdóneme que le diga, la gente no tiene empleo, hermano. No pueden estar haciendo promesas para un gobierno que viene cuando están en el gobierno. Tienen que hacerlo ahora. Eso es lo que les corresponde como gobierno. No han hecho nada. Están abrazados a mantener un presupuesto lleno de prebendas. Pero escuchen una cosa. ¿Cien directores o 50 o 60 directores en el MIDE ganando más de 100 mil pesos cada uno? Pero ¿y dónde estamos viviendo? Se están devorando la plata que tenía que llegar a la gente más humilde. Eso es lo que quieren sostener. Las prebendas. Tenemos que bajarlo del árbol. Es así nomás. Y tenemos que salir a luchar. Y nosotros, los colorados, además, tenemos que salir a luchar para conseguir rebajar el impuesto a los sueldos. ¿Cómo? Aumentando el mínimo no imponible. Subiéndolo lo más posible. Porque el que solamente tiene sus dos manos tiene derecho a prosperar en la vida también. Y a ese no le podemos poner un impuesto cuando llega a los 20 mil pesos. Tenemos que aflojar la cincha para que la clase media respire. Porque la clase media está de lengua negra. ¿Y cómo se recupera eso que se pierde de recaudar? Usted dice que hay que aflojar la cincha. Bueno, primero. Hay que reducir el valor. No se puede recaudar más porque estamos recaudando menos. Está en caída. Poniendo más impuestos vamos a recaudar menos porque ya se ahogó el motor. Se ahogó y menos producción se viene ahogando. Hay que sacarla de algún lado. Pero por supuesto, hay que redimensionar y ajustar. A ver, yo le digo una cosa. Que me perdonen todos los afectados. Van a quedar por lo menos 100 puestos de directores. 100 no, 60 puestos de directores del MIDE sin trabajo. No van a ser cubiertos esos cargos de confianza. Esos 100 mil pesos van a ser volcados y redistribuidos a donde tienen que estar. Tienen que llegar a la gente. A ver, el ajuste de las cuentas. ¿Los blancos no van a acomodar a la gente, a sus compromisos, a sus votantes, en esos puestos que van a quedar vacantes, doctor? Señor, los blancos son los reyes del acomodo de la gente. No, perdón, yo no vengo a hablar... Bueno, los coloradores, como en su partido. Los blancos que hagan lo que quieren y se defiendan solos. Que son grandes. Yo les voy a decir lo que entendemos nosotros. Nosotros lo que proponemos es que esto que hay hoy, que es un terrible acomodo, hay que desarmarlo. Y hay que, por lo tanto, bajar los cargos de confianza. No puede ser que se sostenga la fiesta de los cargos de confianza de esta manera en un país donde hace cinco años venimos perdiendo empleo. Tenemos que dar una señal de austeridad desde el gobierno, de control del gasto disfrutable por los jerarquias. Tenemos que volver a dar señales republicanas. Menos jerarca. Menos jerarca. Pero estamos llenos de caciques. No tenemos indios. No tenemos milicos en la calle. Y estamos llenos de caciques. No, tenemos que ir a devolverle a la gente una imagen de un gobierno republicano con respeto por el dinero de la gente. El ostentoso acompañamiento de seguridad que sigue a todas partes al ministro del Interior. Doce guardaespaldas. No se vio nunca en la historia este país. Es bochornoso que haya doce tipos dedicados a acompañar al ministro del Interior hasta el baño. No puede ser. Y así a todos los jerarcas. No puede ser. Este país no es en el que nosotros nos criamos. Y mucho menos es en el que dormíamos con la puerta sin llave. Miren lo que hicieron con él. Desenfrenaron la delincuencia y hay que volver a enfrenarla. Y eso no se hace haciendo poemas. Se hace ejerciendo la autoridad. Respaldando a la policía. Volviendo a hacer que se cumplan las penas que están en el Código Penal porque el Frente Amplio ha rebajado un 30%, un tercio. Todas las penas. Negocian el 95% de las penas que se imponen por delito en Uruguay y además de ese 95% que implicó una rebaja de un tercio general de todas las penas. ¿Rebajaron las penas del Código? Sí. Por vía de un acuerdo con el fiscal. El tipo reconoce y por reconocerle un 30% menos. Y además inventaron la libertad vigilada y se va para la casa. Es toda una mentira. Es todo un mamarracho. Todo lo que hicieron para combatir el delito fue desastroso. Lejos de combatir el delito lo fomentaron generándole incentivos porque el tipo no va preso, la paga mucho más liviano o simplemente no lo agarran y terminaron haciendo explotar el crecimiento del delito en el país y hoy tenemos las cárceles más pobladas de la historia y ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que plantearnos hacer más cárceles porque los que están afuera tenemos que decirles que los vamos a llevar para adentro porque si no no los vamos a poder enfrenar de vuelta y tenemos que llevarlos a la raya los delincuentes y es una misión que tenemos que hacer los próximos gobiernos y en eso sí estamos todos de acuerdo. Hay cosas en las que tenemos diferencias pero en eso estamos todos de acuerdo por lo menos en la oposición no en el Frente Amplio que pretende seguir por este camino de despenalización bueno el relajo vivo no dio resultado en ninguna parte del mundo no hay ninguna experiencia exitosa a partir de lo que ellos están haciendo esto es un incendio transformaron el país para mal ¿la situación de las cárceles ¿cómo es? Es un desastre Bueno ¿qué dijo Bonomi el otro día cuando le pregunté? ¿me corrigió? dijo que no que estaba bien Bueno Bonomi que vaya a pagarle a los presos de acá que hace un año que le están debiendo el lavado de las bolsas que hacían para Glencore y no les pagan yo represento a tres reclusos que trabajaron hace un año le están debiendo la plata y no tuve más remedio que citarlos a conciliación al Ministerio de Trabajo tenemos la primera audiencia el 23 a las 11 y media de la mañana el 23 de octubre y la segunda audiencia el 1 de noviembre a las 11 y media de la mañana en el Ministerio de Trabajo donde para vergüenza el señor Ministro que pensé que iba a venir a arreglar y a dejarles pago a los gurises lo que les deben ¿saben lo que es para un preso salir con una mano atraída y otra adelante después de haber trabajado? ¿así quieren rehabilitar a alguien para que los demás le digan que son los únicos giles del mundo que se dedican a trabajar? Bueno a ellos no les han pagado la situación de las cárceles es lamentable desastrosa circula más internamente la liberación de la circulación de la droga internamente es una consecuencia natural de que no se aplica ningún tipo de rehabilitación en el consumo de droga a los reclusos entonces el tipo entra por robar lastimar a su madre o a un pariente o a una viejita para robarle para drogarse entra para adentro y cumple el tiempo y lo largan de vuelta sin haberle aplicado ningún tipo de rehabilitación en el consumo de droga ¿en qué país estamos? no puede salir mejor va a salir peor y va a consumir adentro y para consumir adentro se va a afiliar y se va a ser soldado de alguna de las organizaciones criminales de adentro que manejan el crimen de afuera por teléfono que es lo que utilizan luego dice que están presos la pausa luego bueno continuamos son las 10 de la mañana 28 minutos estamos en Radio Río Branco hasta ahora les cuento que estamos emitiendo desde Melo desde el local conventos de la agropecuaria donde se está desarrollando la Expo Melo 2019 desde el local Criollos bueno con toda una estructura armada un estudio que no es improvisado es un estudio de verdad con el doctor Gustavo Silveira seguimos hablando de los temas doctor Silveira Río Branco está de moda hechos de violencia doméstica ahora estos mil y pico de kilos de droga ¿por qué está pasando esto en una ciudad este relativamente chica al departamento? ¿la influencia de qué? mire Río Branco tiene sus particularidades es distinta al resto en tamaño es distinta al resto discutíamos hoy en el entretiempo que yo yo entendía este que Río Branco era la que tenía la ciudad que tenía la situación más complicada en cuanto a este a la delincuencia sí vinculada a la droga y vinculada a otras actividades particularmente el abigeato la faena clandestina en Río Branco no hay matadero eh habilitado no hay no hay una tablada como aquí entonces pero comen carne en todos los días eso genera una una tensión hacia el abigeato y hacia el robo de ganado eh que surte innumerables negocios y que genera una red de gente asociada en esa delincuencia eh con una situación particularmente difícil yo tengo identificado por lo menos 54 personas que están en ese negocio que no son personas pobres no estamos hablando del que roba para comer estamos hablando del que roba como oficio para faenar y vender eh carne que no ha sido este por la carencia de un de un lugar porque es un lugar en el que no tenemos no hemos ni las autoridades ni el gobierno nacional ni el local ni el departamental han logrado establecer un centro de abastecimiento que eh asegure el origen de la carne que se come esto es particularmente difícil en esta circunstancia donde Brasil perdió el mercado chino por el brote de vaca loca y tiene toda la carne de todo ese país gigante que es Brasil de clavo y por lo tanto el ingreso de carne también de contrabando puede ser un problema sanitario para Uruguay pero está esa es la situación pero a mí la que más me preocupa es la delincuencia organizada vinculada a la droga y tengo miedo que estas otras dos que se toquen con este otro con esta red de gente que vive del delito tenemos condiciones preocupantes en Río Branco y la gente tiene miedo de denunciar en Río Branco es muy común que si usted denuncia algo termine siendo denunciado es así y porque las organizaciones criminales tienen fuerza ¿y el BEPER fue desmantelado en Río Branco o no? por supuesto ¿sí? y el aumento del del no fue desmantelado fue agarraron y sacaron a los tres milicos que más al pie de la letra cumplían con las órdenes los sacaron a partir de denuncias de gente que había sido este intervenida por ellos o sea que allí la palabra del 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 que es intervenido tiene una fuerza excepcional mucho más fuerza que la víctima del delito porque a la gente que le roban el ganado está esperando hasta hoy que alguien haga algo por ellos es un lugar difícil es un lugar difícil yo en Río Branco lo veo como un lugar difícil no es raro que esté pasando esto ¿fue un horror sacar la aduana sobre el puente Maguá? no a mi me parece que es una experiencia interesante bien interesante que ha hecho de la integración económica en aquel lugar una manera de vivir que se consolidó y que a mi como experiencia no me parece mal tiene un montón de complicaciones porque la gente no puede pagar impuestos uruguayos vendiendo mercadería brasileña pero también nos ofrece la posibilidad de vender muchos productos uruguayos a un público mucho mayor porque se nos libera el puente entonces depende es aprovechable para el Uruguay en la medida en que Uruguay mejore las condiciones competitivas de su producción y de su mercadería Uruguay no puede seguir siendo un país caro no porque eso hace que en Río Branco y en los puntos de frontera mueran los comercios locales y florezcan los comercios brasileños entonces no podemos alimentar al vecino es bastante grande tenemos que tratar de alimentar a nuestra gente la laguna Merín con la situación de las cionobacterias me llama la atención que Ose dice que sabía hace dos años que estaba pensando en una perforación dentro de la planta urbana para evitar consumir el agua de la laguna y no había informado a la Dinama dicen que es un asunto que no es del todo grave eso lo manifestó Guarino hace muy poco que no hay que alarmar ¿qué situación le merece? Bueno ¿no? ¿la opinión le merece? El bochornoso bochornoso a mi criterio que puede haber estado toda la vida diciéndose los abanderados de la del respeto a la ecología y al medio ambiente cuando les toca gobernar destrozaron todo lo que habíamos logrado conservar porque a nosotros no se nos había presentado nunca a los gobiernos de los partidos tradicionales siempre tuvimos a la laguna con el máximo respeto de ser la mayor reserva de agua del país superficial de agua dulce la mayor no hay nada más grande que eso en Uruguay y estos tipos terminan por contaminarla y después vienen a la radio a decir que no es tan grave que haya cianobacteria en el único balneario que antes nosotros pudimos hacer playa natural certificada en el gobierno del ministerio de turismo de Pedro Borraver la laguna Merín yo tuve el honor y el orgullo de participar en su designación como balneario natural certificado pero es binacional ¿no? la laguna Merín no el balneario me refiero al balneario pero el agua recibe contaminación de los dos lados no, no por supuesto que sí pero cuando las cianobacteria aparecen de tu lado es porque el que está echando cosas que no corresponden a las aguas o vos porque yo no les puedo atribuir a Brasil las cianobacterias que aparecieron del lado brasileño no son de contrabando son propias son uruguayas son producto de la falta de contralor del ministerio de ganadería y del ministerio de medio ambiente porque el ministerio de ganadería desarmó totalmente desarmó los sistemas de contralor como los desarmó en Dicose en Dicose tenemos un lío gigantesco sacaron a los inspectores de Dicose le puedo dar el número a alguno de ellos para que le cuente la verdad sacaron el acceso a los inspectores de Dicose el acceso a la documentación de lo que hoy es el sistema de gestión ganadera el sistema nacional de identificación ganadera el SNIC que lo controla el MPP en el ministerio donde el ministerio el MGAP no no el MPP en el ministerio de ganadería agricultura y pesca porque la mujer que está a cargo que es la mujer del subsecretario son los dos del MPP y esta es a la que le dieron para controlar el SNIC que casualmente no sabe donde están las vacas de Frati todavía todavía no se sabe creo que Frati tampoco sabe pero el SNIC tampoco sabe no ha servido para nada lo que armaron allí y desarmaron el contralor los inspectores de Dicose están prohibidos de tener acceso a la información lo mismo pasó con los inspectores de agricultura no hay ningún tipo de contralor de nada no hay nada entonces tenemos el desafío de devolverle a la sociedad la participación en el control del cumplimiento de las medidas del medio ambiente tenemos que abrir la puerta a la sociedad civil ¿controlar el ministerio del medio ambiente no? lógico porque el ministerio del medio ambiente no está controlando nada está haciendo la vista gorda absolutamente la vista gorda porque dejaron pudrir no solamente la laguna de Saucer sino todo en Santa Lucía tiene a Montevideo sin agua y a Maldonado con agua podrida se le fue de las manos todas no hay nada que funcione a nivel de contralor del Estado fue el capitalismo salvaje que agarró y vino hizo lo que quería a la vista y paciencia de estos marxistas transformados en novedosos burgueses apresurados eso eso es lo que pasó destrozaron el medio ambiente por eso yo no pienso yo tengo preocupaciones con los controles del medio ambiente que se puedan aplicar a la nueva planta de UPM y a las que ya preocupación porque el tema de la cionobacteria en la laguna imagínese que usted va a ir en verano y no se va a poder bañar porque como va a aumentar el calor los bichitos de esos van a crecer más entonces ahora que está más o menos potable pero cuando lleguemos al verano y tengamos que verlo nuevamente es nuestra gente la que no va a poder bañar destrozaron un balneario natural certificado que se lo dejamos certificado nosotros en el último gobierno de los partidos tradicionales porque no fue un gobierno que no haya tenido participación en medio ambiente de autoridad del partido nacional al contrario hubieron directores de departamento que eran blancos y hubo un ministro que no era político un tipo que era un técnico dedicado no vino a ser política vino a ser a cumplir aquello con lo que soñó toda la vida elegido por la pata como uno de los mejores técnicos un hombre buenísimo con políticos ejecutando hicieron bien su trabajo dejamos en Cerro Largo un balneario natural certificado la Laguna Merín era un orgullo mirá lo que lo convirtieron un desastre ¿cómo se recupera eso ahora? se recupera se revierte hay que revertirlo a ver los que veranean en Miami no va la Laguna Merina los que veranean en Miami son los amigotes de Martínez que como él manda a sus hijos a estudiar Estados Unidos y además va va por Miami y ve gente que conoce del comité piensa que todo el mundo va a Miami por eso se ha tomado el atrevimiento de decirle al Uruguay que todo el Uruguay veranea en Miami no tiene ni idea en la situación en la que vive nuestro pueblo pero más allá de Martínez o no hay que ponerse a tratar de revertir eso lógico eso hay que revertirlo hay que estudiarlo es un problema gravísimo porque tenemos hay que crear el Ministerio de Medio Ambiente ah yo entiendo que sí yo entiendo que sí yo soy partidario me parece que sí porque la grave esto es así de acuerdo al sapo es la pedrada de acuerdo al tamaño del sapo es la pedrada el problema el problema del medio ambiente es tan grande que merece en esta circunstancia no le digo para toda la vida pero en esta circunstancia merece un ministerio abocado a eso no alcanza con una dirección general desde mi punto de vista ¿por qué? porque tiene que ser adecuado ahora me quiere inventar un ministerio que implica autos vehículos teléfono edificios no 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 entiendo entonces la ecuación tenemos la gente no la vamos a importar ya la tenemos a la dirección de medio ambiente tenemos que nombrar a alguien que se haga cargo de eso pueden funcionar juntos comparten el edificio desde hace años pero tiene que haber alguien con responsabilidad política para encargarse exclusivamente respecto a la a ida Avellaneda a Miami yo creo haber entendido al señor Martínez ¿no? a ver estamos viviendo mejor todos antes andaban en bicicleta ahora la ciudad de Melo Río Blanco está llena de motos si el señor Acachila ahora tiene un auto más nuevo el que iba a ver ahí en la laguna está haciendo a piliar porque iba a piliar por ahí se va del país si puede va a Brasil las excursiones ahora son baratas o sea no hay como una mejor caridad de vida de la gente por supuesto que sí yo la veo en general ahora vamos a cargar saldo para el teléfono no ha cambiado eso para bien si ha cambiado para bien pero es producto del sistema capitalista que pudimos disfrutar en los ocho mejores años que tuvo este gobierno entre este periodo el frente amplio entre los últimos el último año de gobierno colorado que se creció al 14% y los siete años siguientes a ese digamos del 2005 al 2012 2004 al 2012 fueron los mejores años de la economía uruguaya de la que nació todo esto que usted ve después empezó a marchitar y hace cinco años que venimos perdiendo empleo achicándose la economía estancándose y sin crecimiento se agotó esto que tenemos es lo que estamos en riesgo de perder y no tenemos que perderlo tenemos que mejorarlo y replicarlo y nosotros sabemos cómo replicarlo entendemos cómo poner al país a funcionar y a caminar para generar empleo porque este gobierno no lo generó de la nada el gobierno del frente amplio lo generó a partir de una matriz productiva que le dejamos armada sin impuestos que pudo aprovechar la competencia internacional y la venta internacional de materias primas y que hay que volver a adaptar a estos tiempos con estos costos y con este mercado internacional y entendiendo hacia dónde vamos caminando aprovechando las brechas que nos deja la pelea entre China y Estados Unidos eso a nosotros nos ha favorecido los chinos le vino la peste porcina la peste porcina le está matando todos los chanchos han matado 500 millones de chanchos por lo menos no tienen porcina tienen que sustituir esa carne por otra proteína no hay suficiente pollo y no ha entrado yo creo que el pollo es más sustituible por el chancho más fácilmente pero sin embargo la realidad indica que China está comiendo más carne roja no se la puede comprar Estados Unidos porque están en guerra comercial tampoco se la puede comprar a Brasil porque tuvieron un brote de vaca loca atípica pero vaca loca al fin en Mato Grosso y por lo tanto perdieron ese mercado y eso nos ha favorecido a nosotros tenemos que aprovechar entonces usted ve a la ganadería creciendo a la ganadería pero la ganadería no es la que genera empleo la agricultura seguro y la agricultura es la que se perjudica ¿por qué? porque la soja que no van a comer esos chanchos que están muertos va a valer menos porque va a haber menos demanda de soja porque era para alimentar a los chanchos y la agricultura que es la que más genera empleo se afecta entonces favorezcamos al arroz porque los chinos van a seguir comiendo arroz tenemos que invertir en el arroz ¿cómo no vamos a ir a sembrar arroz con Ernesto Tal y hacer un acto simbólico de compromiso con el arroz en Río Branco? tenemos que ir a hacerlo porque entendemos el mundo que viene los chinos van a sustituir la carne roja y se va a favorecer la ganadería y bienvenido sea pero van a seguir comiendo arroz y a Estados Unidos no se lo van a comprar tenemos que venderlo nosotros y por eso tenemos que asojar la cincha al sector arrocer producir más y mejor pero tenemos que darle margen de ganancia para que el tipo pueda adaptarse a los precios internacionales más bajos y colocar la producción y animarse a plantar eso es lo que tenemos que hacer y a eso es a lo que vamos a Río Branco el miércoles para eso hay que abrirse al mundo también a negociar por supuesto no es solamente negociar es que el parlamento vote los tratados de libre comercio que ha firmado este gobierno este gobierno va y firma tratados y viene Rodolfo Anín y se congratula de lo grande que ha sido la apertura del mercado ¡minga! no puede abrir un mercado la firma de Rodolfo Anín apenas es la suscripción de un tratado que si no tiene ratificación por el parlamento no se vuelve ley en Uruguay y el gobierno del Frente Amplio no tiene el respaldo de su mayoría parlamentaria porque no le ha votado ninguno de los tratados de libre comercio que ha votado que ha firmado el Poder Ejecutivo entonces estamos en un gobierno bloqueado firma una cosa con la mano y el Poder Legislativo se la borra con el codo ¿Usted ve la salida entonces en la generación de empleo y de producción a través del arroz? No, no yo veo la salida a través de la recuperación del sector agrícola en todo el país y en la por eso la soja tenemos que darle mejores condiciones para que pueda aprovechar las condiciones bajando los combustibles abatimos los costos de plantación de siembra y de cosecha y también de transporte hasta Nueva Palmira que por el único lugar por el que sale porque en la medida en que no logremos terminar de concretar la hidrovía por el San Gonzalo nosotros estamos carísimos nadie va a plantar soja acá porque los costos de llevarla hasta Nueva Palmira son carísimos salvo que hagamos algún negocio con los brasileros para colocarla más rápido y más barato a través del puerto de Río Grande que sería una salida para mí la hidrovía el día que salga va a ser la explosión productiva de esta zona del país que va a transformarse en el segundo polo industrial y productivo del país el día que logremos tener un puerto más cerca el sur se beneficia de Montevideo se abroquela a vuelta de Montevideo y trata de brindarle a Montevideo los beneficios viven del puerto de Montevideo y de Nueva Palmira y de la colocación de mercadería a través de ellos nosotros estamos limitados por no tener un puerto que nos conecte al mundo o tenemos el combustible más barato o subsidiado para llegar a esos puertos o no vamos a poder obtener el desarrollo de la agricultura que tuvimos salvo que los precios vuelvan a estar en 600 dólares la hectárea la tonelada y eso a la vista de que los chanchos están muriendo la soja no lo va a alcanzar nuevamente por lo tanto tenemos que apostar al arroz que es lo que se está muriendo muriendo se está muriendo tenemos que volver a apostar al arroz es la salida que tenemos al alcance de la mano después el mundo nos dirá que otras puertas vamos encontrando otro sector embromado al mechero que por supuesto destrozaron mire en Venezuela hicieron lo mismo es el mismo modelo la gente terminó con las vacas lecheras colgadas en el gancho de la carnicería porque valía más venderla por kilo de carne que lo que cobrara por leche y eso es lo que hemos visto a vista y paciencia de un gobierno del frente amplio que destrozó al sector lechero lo aplastó lo aplastó cierran los campos se pierde gente que no va a volver nunca más a hacer eso a perder plata años ahogados años ahogados terminan entregándose para un grande y vendiendo para un grande que barre con el tambo y se dedica a otra cosa hoy a la ganadería seguro doctor gracias por habernos acompañado les agradezco mucho les mando un abrazo lo espero el miércoles vamos a estar en Río Branco seguro a las 6 de la tarde tenemos una reunión en el comité de Leonel de la 2615 ahora que era de la 2100 antes allí y otra reunión en el comité del Cusco en Virreya Redondo ellos son los que van a estar dando los detalles yo no me voy a meter en Río Branco a invitar a la gente y a decirle a dónde y cómo son dos reuniones una a las dos vamos a ir todos vamos a ir a la conferencia de prensa que decidimos hacerla en el comité del Cusco y vamos a ir al acto con la gente que la vamos a hacer en el comité de Leonel y ahí nos vamos a estar encontrando seguramente bueno nos queda una pausa todavía vamos a los avisos comerciales y nos despedimos después desde acá del local conventos de la agropecuaria y con él pude aprender y me mostró con cariño aquel hermoso camino de una guitarra templada que fue mi rumbo y destino y mi abracita guitarra y